Nosotros arrancamos el 1 de agosto a empezar a ofrecer el servicio de comedor, pero por grupos alternados. Eso se debe a que todavía no tenemos el mobiliario correspondiente para los 156 chicos y tampoco el menaje, eso es la vajilla y ollas y demás. Así que estamos dando el servicio de comedor por grupos de a 40 chicos más o menos y esos son los nenes que se quedan hasta las 3 menos 10. Estamos por el momento, como ven, dando el servicio en el Zoom, que es el espacio que tenemos, no tenemos construcción de comedor. Y bueno, se da acá, las mesas están fijas en este lugar, que son las mesas con las que contamos, en este momento 7 mesas, para sentar a estos grupos alternados. Estamos trabajando también con menúes de contingencia, al no tener platos, ni cubiertos todavía, ni ollas, tienen que ser menúes que se puedan dar a los chicos que puedan comer con la mano, después, bueno, el postre, que tiene que ser fruta, bueno, pensando todo el tiempo, menúes a la vez que sean nutritivos y saludables para ellos, pero que puedan comerlo de esa manera. ¿Los gastos de todo esto cómo los cubren? ¿Con la partida? Sí, la partida para el servicio de comedor y copa de leche, eso ingresó desde el mes de junio, así que por ese lado estamos cubiertos, pero bueno, faltaría todo el resto como para que toda la comunidad, todos nuestros estudiantes estén comiendo hoy y poder quedarse hasta las 3 menos 10. Hasta el momento solamente tenemos, bueno, dos asaderas que han sido donadas y nada más, y cosas que vamos juntando entre nosotros, pero bueno, tampoco es la idea y lo que nos han dicho es que se han mandado las notas correspondientes y nos han dicho que hay que esperar que se firme desde el subsecretaría de ministerio el tema de la aprobación de las notas para que, bueno, no lleguen esas partidas o los elementos. Gracias.